Hola, profa. Estoy haciendo aquí experimentos. Regresé al campus y estoy tratando de adaptar un aula. Me ayudan, quiero saber si se escuchan bien, por favor. Sí, profa, si se escucha bien. Ok, ya los escuché yo también. Y a ver, tenemos ya habilitado el chat. Déjenme bajar la cortina a ver si se ve mejor. Del pañón. Son quinto, fíjate. Chicos, ¿alguno de ustedes vino hoy? Sí, profe, fueron varios. ¿Alguien está aquí en campus? Está Gael, Itzel, Natalia, Celia y Norma. Me acuerdo quiénes más, profe. ¿Y cómo van a tomar la clase de ellos? ¿Les dijeron algo? No sabemos, profe. Usted no está en campus, profe. Déjame. ¿Mández? ¿Usted no está en campus? Sí, por eso. Ah, pues a lo mejor ahorita llegan. No sé. Pero es que yo no tengo clase asignada con ellos. Hola, qué guapo. O sea, yo no tengo clase presencial con ellos, pues. En ninguna parte me pusieron que tenía presencial con ellos. Déjenme preguntar. Espérenme. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. 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 Ok, chicos. Arrancamos clase de lista. Échale. Va. Gracias. Va. Si no está Núñez, ¿quién sigue? García González Morales, mándeme. Núñez es uno de los que está ahí en campo. No te escuché. Ah, que Núñez, Abraham Núñez es uno de los que está ahí en campus. Ya pregunté, me están diciendo que ellos tienen que buscar el espacio donde conectarse. Ok, ¿no es la Núñez, no está García, no está González? Sí, está fallando en general. ¿Y por qué no se ponen, pues, si ya saben su parte de lista? No, 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 pero es González Ramírez. Ok, ya la vi. Soto, Esquer, chicos, ya todos sabemos nuestro paso de lista, no quisiera perder tiempo en eso. Gómez, creo que te adelantaste muchísimo, ¿verdad? Sí. A ver, chicos, porque creo que ya están haciendo ahí un desbarajuste con la lista. Sí, lo sé, pero no me dijeron nada. Me dijeron que ustedes tienen que buscar el espacio donde conectarse. A ver, porque ya traigo un desastre de lista aquí. Sí, yo también estoy en campus, pero pues no los puedo meter al salón porque no me dieron la indicación. A ver, porque ya aquí ya me perdí. Sí, fuentes. ¿Alguien me ayuda? A ver, y me dice si están, por favor. Voy diciéndoles. Se conectó Núñez, García, Soto, Esquer, Cornejo, Cornejo creo que sí vi. Cuevas, 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 Cuevas también. Gracias, te agradezco que me dices ahí con el chat porque ya hicieron un desbarajuste de lista. Sí, está bien, profe, no se preocupe. Esparza. Ah, pues soy yo, presente. Ok, Aguayo. Aquí estoy, profa. Emad. Sí está. Esteves. También. Ok. Zamorano. Sí, también, profa. Está en el campus. Madrid. También, profa. Pérez. Ay, mis guapos, bellos. No sé por qué no me dejaron irme allá con ustedes y yo también aquí estoy. Sí, profa, también. Pérez, chico. Sí. ¿Por qué no preguntan? Estoy en el 214. ¿Por qué no le preguntan a Vanessa si pueden venirse a clase? Profe. Ahorita, Neone, dice Vanessa, aquí mi mensaje que dice, para informar a los alumnos que se encuentran en campus de manera presencial, que por favor salgan de las aulas ya en sus recesos ya sea de 10 minutos o más. No más para comentar. Ah, ok. Es que no les van a dar chance entonces. Ni modo. Y no sé dónde los van a mandar entonces. Me dice que se hagan de 10 minutos, de ese 10 a más minutos porque van a hacer limpieza de aulas para desinfectar, dice. Sí, es que a mí me mandaron a un aula. Yo estoy en un aula dando la clase de ustedes. Bueno. Gracias. Chávez, Campas, no los vi. Campas, sí. Sí, profe, Campas, ya está. Camarillo. Chávez. Profe, Chávez. También le puso Chávez. Perea también, ¿verdad? Martínez, ya lo vi. Montijo. Sí, profe. Cárdenas y Ríos. Sí, profe. Ambos están. Perfecto. Déjenme quién me faltó, si no puedo arrancar. Me hace falta... García, García Minjares. Soto Guerrero. Y es que me dijiste que sí estaban. Sí, maestra, yo sí estoy. Y me hacen falta solamente ellos dos, García y... Soto Guerrero. Profe, aquí está Soto. Presente, profe. Está en el campus. No, pues, hoy no pide. No sé. ¿Y este? Adrián. Adrián también está, García. Sí, perfecto. ¿Qué van a tomar la clase? ¿Qué se piensan ustedes? ¿Qué se piensan ustedes? Ok, va. Empieza explicación. Vamos a trabajar ecuaciones. Vamos a trabajar ecuaciones. Ya conocen el tema. No es nada nuevo. Es un recordatorio solamente. Se supone que a estas alturas ustedes ya conocen o ya recuerdan que si todo lo que está a un lado sumando va a pasar restando, que si está restando va a pasar sumando, que todo lo que multiplica pasa dividiendo, todo lo que divide multiplicando. Todo lo que es potencia pasa como raíz y todo lo que es raíz pasa como potencia. Multiplicación y división, ya sé que se mantiene el signo. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo algunos ejemplos ahí. Vamos a trabajarlos. Por ejemplo, si aquí yo tengo este 6 como suma, ¿cómo va a pasar hacia el otro lado? Restando negativo. Restando. Entonces esto me quedaría, x es igual a 8 menos 6. Por lo tanto, mi x valdría 2. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, si tengo un negativo, ¿cómo pasaría? Positivo. Entonces esto sería, x es igual a 12 más 4. Por lo tanto, mi x vale? 16. 16. No es nada nuevo, no es nada nuevo, son cosas que ustedes ya conocen. El 5, ¿qué operación está haciendo? Multiplica, pasa dividiendo. Pasa dividiendo, excelente. X es igual a 35 entre 5. X es igual a... 7. Perfecto. ¿Qué está haciendo el 4? Dividiendo. Dividiendo. Entonces se va a ir... Multiplicando. X es igual a 2 por 4. Y 2 por 4, 8. 8. Excelente. ¿Qué está haciendo el menos 3? Dividiendo. Error común. Cuando me lo lleve a multiplicar, ¿cuál crees que va a ser el error? ¿Qué vas a querer hacer ahí? Cambiarle el signo. Cambiarle el signo, esa es una total mentira. El signo se mantiene igual siempre que multiplico y divido. Entonces esto es... Menos 6. ¿Cómo me hacemos con Fumbrí? ¿En cuál? Dime. O sea, se pasa con el signo. Cuando está dividiendo, multiplicando. Sí, mi señor Quejumbres. Siempre que multipliques o divides, te vas a llevar el signo. Ok. Gracias. Me había confundido. Perfecto. ¿Qué está haciendo el 6? Multiplicando. Por lo tanto, ¿se va a ir? Dividiendo. X es igual a 0 entre 6. Error común. ¿Cuánto crees que me va a decir que es esto? 0. La mayoría me va a decir que es 6. 0 entre 6 me va a quedar 0. Esto ya lo habíamos visto en algún momento. Acuérdate que si yo tengo 6 entre 0, eso no existe y se le llama indefinido. Pero, si yo tengo 0 entre cualquier número, siempre va a ser 0. Para que, por favor, quede como nota. ¿Me queda claro? Sí, profa. Entonces, ahí, si le ponemos 0 o independiente, no importa. ¿O es recomendable más ponerle 0? No, se le tiene que poner 0. Forzosamente tienes que ponerle 0. Si fuera 6 entre 0, entonces sí deberías de poner indefinido. Ah, ok. Ok, perdón, me confundí. Pensé que era la misma división. No, no, no. Es si llegar a existir, es el cómo se le llama. Ok. Sí, profa. Por eso les palomíe la que debe de ser correcta. Ok, Bob. Ya en las 7 se empieza a complicar un poquito. ¿Por qué se empieza a complicar? Pues porque tenemos 2X, tenemos doble número. Pues no tenemos absolutamente nada de que preocuparnos. Ya sé que las letras quedan de un lado y los números quedan de otro. Este 2X ya estaba aquí, este 7X está perdido. Entonces se viene con signo contrario. Este menos 37 ya estaba aquí o sé que ahí se queda. Este 8 está positivo, entonces se viene negativo. Entonces, 2X menos 7X. Menos 5X. Menos 5X. Menos 37 menos 8. Menos 45. Menos 45. ¿Qué está haciendo el menos 5 ahí? Multiplicando. Por lo tanto, se va a ir... Dividiendo. Dividiendo. Entonces, ¿mi X vale? Permítame. Permítame. Tania. 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 anak. Tania. 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 están aquí los tengo 103 que se vengan pero igual no porque son 9 dice chicos que están en el 113 si quieren 113 si quieren venir para acá estoy en el 214 si profe ahorita vamos apúrenle pues para seguir con la clase 214 y los quiero decir si no los quiero abrazados no prometo nada profe pero ahorita vamos ahora le presto mamá papá mamá 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 맞á mamá 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 Chicos, tengan un poquito de paciencia. Voy a trabajar un poquito ahí distinto. No puedo estarles leyendo el chat. Si ocupan decirme algo, háblenme los que están en casa. Estoy esperando nada más a que se incorporen sus demás compañeros y sigo con la explicación en lo que nos acostumbramos a trabajar. ¿Ok? Pásenle. Profesor, muy raro. Yo me tocó una clase así y no le entendía nada a la profe. Órale, órale. Es parte de aprender. Es parte de aprender. Nos estamos adaptando, estamos acostumbrándonos. Todos nos vamos a adaptar y todos vamos a aprender. Pero lo que, pues sí, sí, voy a estar yo aquí. Pues de una vez que se vengan todos. No, no, no. Si nada más tus cosas, muévalas al otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Ya, acá hay uno y ahí hay otro. Es vergüenza. ¿Dónde está el golpeador? ¿Y los guantes, pues? No, vamos a morir en la casa. Ok. Ya tengo compañía, chicos. Aquí tengo a la mitad de ustedes. ¿Todos van bien? ¿Desde ahí? Sí. Sí. Ok. Continuamos entonces. Dice, cuando yo ya tengo la ecuación, yo no necesito, yo lo que necesito es desbaratar los paréntesis. Entonces vamos a desbaratar primero esos paréntesis. ¿Qué está haciendo el 8 con todo lo que está adentro del paréntesis? Multiplicando. ¡Excelente! Entonces, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por este y por este. Es lo primerito que voy a hacer. 8 por 3X, 24X. 8 por 2, 16. Te voy a colgar, verás. Si aquí estás, ¿para qué la pones, pues? Disculpen, chicos. Es que ya tuve a mi primer amigo. ¡Qué chistoso! Menos 5 por 2X y menos 5 por menos 1, menos 10X y más 5. Y esto va a ser igual a, ojo, error común. Ese 8 luego me lo quieren multiplicar. El 8 no me está afectando absolutamente nada al paréntesis. Por lo tanto, el 8 se tiene que quedar igualito. ¿Qué es lo único que me afecta? Pues este menos. Este menos me afecta aquí y me afecta aquí. Entonces, esto sería menos 9 y esto sería más 3X. ¿Alguno se perdió en casa? ¿Nadie? O sea, que nomás se ha sido todo corrido. Nada más que, perdón. O sea, se ha sido todo corrido. Lo único que hicimos fue hacer las multiplicaciones hasta ahorita. ¿En casa? ¿Nadie más se perdió? Por mi parte no, profesor. ¿Y aquí? ¿Seguro? Ok. Ahora hay que agrupar todas las X y todos los números. Recomendación. Yo primero lo que hago es simplificar de cada lado. Es más fácil. Entonces, dice, Si aquí tengo 24X y aquí tengo menos 10X, entonces eso me quedarían 14X. Y luego dice más 16 más 5, pues esto me quedaría más 21. Y pues de una vez hago la operación aquí. 8 menos 9, me va a quedar menos 1 más 3X. Y ahora sí ya puedo hacer lo que hice en el 7, letras para un lado y números para el otro. Entonces, 14X, ya estaba aquí, aquí se queda. 3X está positivo, se viene negativo. Excelente. Menos 1 está ahí, así se queda. Y el 21 está positivo, se viene negativo. 14X menos 3X, 11X. Menos 1 menos 21, menos 22. ¿Cuál va a ser el error común? Van a decir que es 22 positivo, porque luego empieza al menos por menos más. Nada que ver. Y por último te dice, pues despejo, el 11 está multiplicando, por lo tanto se viene dividiendo. Entonces, esto sería que X es igual a menos 2. ¿Alguna duda en casa? No, por favor. Mande. En las 7 había quedado 9. Sí, ya lo estoy poniendo. Es que me emocioné cuando me dijeron que se puedan venir sus compañeros para acá, pues. Ya lo puse. Entonces, en casa no hay duda. ¿Vamos bien? Simón, Rafa. Simón, esto. ¿Acá? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Seguro? Nos vamos con el último. ¿Qué dice el último? Bueno, me está afectando, te dice, todas esas multiplicaciones. Primero las tengo que hacer. 8 por 1, 8. 8 por menos X, menos 8X. Y luego dice, menos 2 por X, menos 2X. Menos 2 por 1, menos 2. Y aquí sí el 3 me afecta porque no hay ningún signo entre medio. Entonces, 3 por 2, 6. Y 3 por menos 2, menos 6X. Hacemos exactamente lo mismo. Menos 8X, menos 2X, menos 10X. 8 menos 2, más 6. Y de este lado, pues, todo me queda igual. Esto es igual a 6 menos 6X. Y entonces, separamos, menos 10X, más 6X. Y 6. ¿Quién está comiendo sinvergüenzas? Acá atrás escuché la ratita. ¿Quién está comiendo? Los 4X es igual a 0. ¿Qué moviste el corrector? La bolsa. X es igual a 0 entre menos 4. Y 0 entre menos 4. ¿Qué me va a dar? 0. Excelente. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Dudas con lo que tengo que hacer? Por mi parte no aprobamos. El resto, acuérdense que no los puedo leer porque ya tengo aquí el aula llena y ya no los puedo leer. ¿Quieren ver a sus compañeros? ¿Qué guapos ellos? ¿Qué guapos ellos? ¿Mírenlo? ¡Qué guapos! ¿Qué tal? Hasta bonito. Nos vemos, ¿no? ¿El qué? ¡Claro! ¿Y todos tienen el cabello recogido? ¿No les dijeron? Tienen que tener el cabello recogido. Es indicación. Ok, les voy a subir la actividad. No crean que porque están aquí no van a trabajar estos sinvergüenzas. También van a trabajar. Ahí va la actividad. ¿Verdad? Pues no, te quiero cerca de mí porque... Pero está bien. Ya me voy a mover yo. Sí, amigo, hombre. El primer día que nos vemos, ella quiere estar aquí en Simoso. Yo también los extraño. Ya quiero verlos a todos juntos. Ya quiero que descanse mi mano. Ok, son las 10.27. Se supone que tenemos 23 minutos para terminarla. No hay pretexto. Debe alcanzarse súper bien tu tiempo. Eh, profe, pero es que la vez pasada, la vez pasada era porque los amaba, acuérdense. En general, seré los condenarios, es para hoy. Sí, también los quiero ahorita, pero ahorita ya no tienen exámenes. Ya tienen que empezar a trabajar el control de tiempo. Vivimos a 4 de octubre. Ah, profe, el cansancio mental. ¿El qué? El cansancio mental, profe. No, el cansancio mental ni que nada. O se trata. Ok, a partir de este momento ya debe aparecer su actividad. A trabajar, cualquier cosa. Aquí estamos y los escuchamos. Me voy a mutear para que trabajen. Sí, sí, porque no. Y que la traigan, ¿verdad? Sí, chicos, ¿o quieren que los deje sin mutear para que estén escuchando aquí a los chismosos del salón? ¿Cómo los dejo? ¿Muteados o no muteados? A mí me da igual, profe. No, no ocupan. No, 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 le apuro ecuación. Hay unos abajo y le apuran. ¿Los dejo sin mutear o muteados a los que están en casa? Sí. Pues, a mí me da igual, profe. Ok, el primero que se queje, me avise y lo muteamos. Creo que lo podemos hacer en Word. O tiene que ser en Word. O tiene que ser en Word. Oye, que sí, que estás anoté todo como debe de ser. Ok, gracias. Ok, ahí está. ¿Ya se ven, chicos? ¿Ya se ven? ¿Cómo se sienten? ¿Sí? ¿Ya se falta? Mientras se cuide, mientras no vea lo de hace rato que vi tres niñas platicando muy cómodamente, así casi abrazaditas. Mientras hagan su cabello recogido, mientras estén con su cubrebocas, se la hacen las manos como debe de ser. Esto va a funcionar. Si no, pues nos van a regresar a casa. Más de corazón. ¿Tiene una duda? ¿Por qué no se ve yo? Deduzco yo que a lo mejor es para que, ahora sí que la protección a lo más no posible, ¿no? De que no se... En algún dado caso, el contacto con los ojos, que es por danza del virus, bla, bla, bla. Deduzco yo, ¿no? No, pues dame fe, cabello. Exacto. Porque a todas, ¿eh? Nosotros también no podemos tener zapatos descubiertos. Como es nuestra paciencia cierta, se puede retirar, se te quede tu cabello, casa a casa, etc. Y están buscando todos los medios para que esto funcione. Oye, a veces el tapete funciona o no funciona, nos dijeron que tenemos que usar. Así que, pérdense. Luego lo pasamos en el pago. Para mí, en fracción, ya saben que es lo ideal. Porque luego le tienen miedo a trabajar fracción. ¿Por qué no se han cerrado una vez que está rico el día de la semana? Y ya no se pide... Y agradezcan a la maestra Claudia, ella fue la que insistió que los dejara venirse para acá. Pero no nos iban a dejar ahí abandonados. Sí, pues sí, ya están aquí porque no los mandan. Ya no les voy a dar la licitación para allá. ¿Cuántas horas son de aquí de... ¿Qué estamos? ¿A dónde están contigo? ¿Están listas? ¿Acesverdad? ¿Acesverdad que te una? Y luego van ellos a otro salón y yo me quedo aquí dando al 32. Voy a salir bien. ¿Estás súper bien? ¿Tú no notas? ¿Fracción? ¿Estás súper bien? ¿Estás súper bien? ¿Estás súper bien? ¿No te hanubate? ¿Se deberán ahесь... ¿Sésun? ¿Estás súper bien? Bueno, no es muy bom. Sí, pues sí, pues sí. Ok. No, no. ¿Qué te ha gustado? Todo bien exacto. Todos los convocados aparecen las besidevamos ellos. ¿Alguien se puso el cronómetro? Nadie. ¿Puedo estar en casa para acordarse? No sé. ¿Me mande? ¿Me puede explicar a qué se refiere con sol y me pone a... Solución. Solución. Oh, no respuesta. Ah, ya, ya, ya entendí. Si no me da eso, algo hice mal. O bien me dicen, a lo mejor yo me equivoqué y se va a leer, a veces les pongo trampas. ¿Y si yo tuviera soluciones? No, pues es que es como, ah, ¿me dio? Sí, sí me dio. Por ejemplo, yo ya sé que la A sí cumple la respuesta. Pero a veces los dejo, a ver si somos muy truchas. ¿Tiene garras, por favor, de internet? Sí, es que estaba en el tiempo mandando estas cosas. Sí, es que yo creo que lo voy a llegar para que esto funcione. Aunque no, por ahí en materia de que creo que son menos, ¿no? Deberían dividir el grupo todos los que vinieran. O sea, en los días, en los cuatro años. Aunque nosotros tengamos que hacer ajustes a nuestras naciones, para que esto funcione. Porque a veces tienes que menos que ver. Ustedes tienen dos días, ¿verdad? Pero es que nada, son dos grupos. O sea, ellos tienen... ¡Ay, es verdad! Y el otro día va a venir otra parte del grupo. O sea, es verdad. Porque yo veo como por ellos... No sé ya. ¡Ah, no, no, no! ¡Pues algo para esta! ¿Cómo la pedí pasa ahí? ¿Sí? 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 Ustedes me dicen que recogerle a la pared, porque ahora voy a ir a otro ejercicio. Profe, ¿me escucha? Sí. Por ejemplo, cuando ya lo terminé, hice todos mis procedimientos aquí en el cuaderno. Le mando nada más la captura de lo que hice en mi cuaderno. O sea, apunté las ecuaciones y mi procedimiento y la respuesta, o pegó esto en las hojas de Word. Como tú decías, y para ti es más fácil tomarle foto y subirlo adelante. Lo que menos quiero es que batallen, ¿eh? Ok, perfecto. Gracias. De nada. ¿Puedo bajarle ya la pantalla, niños? ¿Sí? ¿Todos? ¿Lo puedo bajar? No, en este, ¿no? En el 12. ¿El 12? No, en el 12. Aquí. Sí, es lo último que tiene. A ver, ¿cómo andan el lenguaje algebraico, eh? Tienen que armar la ecuación y sacarlo. ¿Mandre? ¿Mandre? Es que hay una que me dio mal, pero no sé por qué. ¿Cuál? La del 12. Ajá, esa. También. A la mejor lo hice a propósito. Pero la mejor la cuesta es así. ¿Cuánto te dio? Menos 13. ¿A ti cuánto te dio? A mí me va a dar, creo que uno. Profa. En la A del segundo, del segundo punto, a mí me dio el 5. Acá también tengo quienes dio el 5. Entonces, como somos tres a los que nos dio el 5 y son otras dos a las que se equivocaron con otras cosas distintas, nosotros ganamos. ¿Ya viste el error? ¿Sí? ¿Ya encontraste el error, miñaca, o necesitas ayuda? Ah, la estoy revisando. Se debe haber quedado 6x más 6 menos 4x, igual a 5x menos 9. Se me hace que no multiplicaste el 6 por 1. Ah, sí, es que creo que sumé más. Ok. Ok. No, no, no. profe mande este le tengo que poner las respuestas en fracciones si es que ajá como no entendía bien o sea tengo las respuestas bien pero yo le estaba poniendo en decimal no siempre trabajan en fracción acuérdense es primordial la segunda fracción si tú lo quieres poner como plus en decimal pero tienen que ir tus dos respuestas pero debe ser fracción ok pues déjelo ok ok Gracias. 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 ¿Te ayudó? ¿Qué te dice? Calcula el número natural que sumado a su siguiente da. 157 x. ¿Qué es así? Dale, si sabes, ya ni me ocupa. Apenas he usado el mismo mundo. Cuando hablamos de números naturales ¿Qué es lo que se sabe? Estamos hablando de números a partir del 1, pero no los conozco, ¿sí? Entonces ya sé que estoy siendo sumado a su siguiente. Si empiezo del 1, 2, 3, 4, bla, 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 me puedo ir. Entonces te dice, si yo ya sé que este es 1, ¿qué hace para que esto sea 2? Sería X más 1. Entonces ya tengo cualquier número natural más dos siguientes. Y eso sería igual a 150. Ya, ahí despeja. Sí, hay que tomarlo. ¿Puedes pasar? No, porque estaría teniendo poco rápido. Nada más cuando lo mandes, ahí le pones. Gracias. 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 Profa, ¿se lo puedo mandar como imágenes individuales? Es que no deja cargarlo en PDF. Sí, está bien. Ay, gracias. No batallen, se los he dicho siempre. Gracias. 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 Profa, que tenga buen día. Gracias. 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 Adiós. Igual, mis hijos. Algún día los voy a volver a abrazar a todos. Adiós. Bye. Los amo. Bye. Nos vemos. Bye. 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 Ya sé. Sí, ya saben. Sí, ya saben. OK. OK. Entonces, si dice,e calcula el número natural... que sumado a tu siguiente... Te dice... entonces, yo ya sé que este podría ser uno o dos o tres o cinco... bla, bla, bla... y su siguiente tendría que ser... eso mismo... más uno. y eso sería igual a setenta y seis. Y de ahí ya lo despejas. ¿Sí o no? Ahora me revolví. Ah, ya. Porque estamos hablando de un número y su siguiente, pues. Perdón, es que me había confundido horrible. Gracias. De nada. Entonces, voy a dar por concluida la clase, mis hijos. Y nos vemos el lunes. Les mando un fuerte abrazo. Bye, bye.